Música Quiereme, me gusta sentir que tus manos Recorren mi cuerpo Quiereme, que yo sin tu amor me parezco a un puerto desierto Quiereme, y hagamos de cuenta que el mundo se acaba mañana Quiereme, me gusta el amor a tu modo, le quiero a morir Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, acérdete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, acérdete y pruébame Música Quiereme, te espero de brazos abiertos, no demores Quiereme, te hagamos de cuenta que el mundo se acaba mañana Quiereme, te ofrezco mi amor sin barreras, te quiero a morir Desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, acérdete y pruébame Desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, acérdete y pruébame Desafío a que me quieras Y te aseguro que jamás me olvidarás, acérdete y pruébame Desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, acérdete y pruébame Música Música